¿Pero tú crees que una persona que no haya tenido esos recursos, de todas formas, es posible para esa persona también salir de ahí? Nadie es pobre porque quiere, nadie está enfermo porque quiere, o sea, nadie es. Estúpidos no somos. Pero sí creo que este doctor no tiene una solución, pero no implica que no haya soluciones. Y me voy a dedicar a encontrar qué pasó para enfermarme y cómo me puedo sanar. Entonces uno hace preguntas como esas y la persona dice, ¿y por qué sabes que me estoy separando? Pues porque tu piel no lo está mostrando. Normalmente buscamos, sí, un acompañante, un psicólogo, un psiquiatra, alguien como que me dé herramientas. Pero pocas veces partimos desde el cuerpo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucía Beltrán, más conocida como La Mona soy yo. Y hoy estamos con Andrea Lasprilla. Bueno, yo no la voy a presentar. Yo quiero que ella se presente, pero no antes, sin dar un aplauso. ¡Bravo! Porque se me dio, estoy muy feliz. O sea, no se imaginan ustedes lo infeliz que yo estoy porque yo manifesté esto. Yo dije, yo quiero que Andrea esté en mi programa. Quiero que Andrea esté. Y se dio muy fácil, la verdad. Muy fácil, sí. Entonces estoy como muy emocionada. Por favor, preséntate. Bueno, primero quiero darte las gracias por la invitación. Para mí es muy importante poder compartir el mensaje que traigo. Ha cambiado mi vida, ha cambiado muchas vidas. Entonces te agradezco especialmente por este espacio. Y bueno, presentarme. Para mí eso siempre es un rollo. Porque me dicen, bueno, ¿tú qué haces? Esas son de las preguntas que cuando la gente me conoce, como, ¡ay, hola! ¿y tú qué haces? Es como, yo ahora opto por decir, yo hago biosanación emocional. Y pues como que al que le suena pregunta y el que no, dice, ¡ah, chévere! Entonces, bueno, ¿qué hago yo? Creé la Escuela Colombiana de Biosanación Emocional. En el 2014, desde el 2012, estoy dedicada a hacer consulta, acompañar a las personas a sanar, a que conozcan su interior, se pongan en coherencia, recuperen su salud física, mental, emocional y que creen vidas de bienestar. Eso lo hago de mil formas. Tengo mi canal de YouTube, mi cuenta de Instagram, formo terapeutas, dicto cursos, hago retiros, hago talleres, hago 20 mil cosas, buscando que las personas se encuentren el poder de sanar desde lo emocional para encontrar un bienestar físico, que muchas veces, yo creo que cada vez es un poquito más conocido, pero además también darnos cuenta cómo lo que pasa en nuestro entorno nos impacta demasiado, pero además podemos influir en él. Entonces, a eso me dedico. Bueno, espero que les haya quedado muy claro. Bueno, empecemos, por ejemplo, con biosanación. ¿Qué es la biosanación y cómo llegó a tu vida? Porque creo que la biosanación llega al momento de las personas de manera particular. Yo siento que no es de esas carreras como que uno diga, a ver, ingeniero, comunicador, ah, biosanador. Exacto. Sí, no pasa de esa manera. Ojalá algún día. Sí, esa es la idea en un futuro. Biosanación emocional, parte de bio, de que estamos hablando desde el punto de vista físico. Cuando nosotros hacemos procesos interiores, muchas veces creemos que eso no tiene ningún impacto en lo que viene a ser el cuerpo físico. Entonces, creo que para todos los seres humanos es muy conocido, tocable, palpable el cuerpo. Entonces, es vivir un proceso interior partiendo del cuerpo. Eso es lo primero. Sanación porque lo que busca es como reparar, recobrar conexión, recobrar conciencia y quitar los obstáculos que tenemos que impiden ese proceso de sanación. Y emocional porque logramos conectar la emoción con los síntomas físicos. Esa es la base. Cuando nosotros queremos o llegamos a un proceso, un momento de vida donde es como esto está difícil o no le encuentro el sentido, normalmente buscamos, sí, un acompañante, un psicólogo, un psiquiatra, alguien como que me dé herramientas. Pero pocas veces partimos desde el cuerpo. Y el cuerpo, entonces, los vamos a donde el médico como señor doctor, señora doctora, necesito esto, tengo este problema. Pero nunca llegamos a conectar esas dos cosas y están completamente vinculadas. Y además, una habla de la otra y viceversa. Entonces, creo que eso es lo más innovador que se logra porque me han dicho incluso, eso que tú haces es de adivinación, de brujería. Porque es que cuando una persona cuenta sus síntomas, pues podemos decirle, ah, lo que te pasa es esto, esto, esto y esto. Y entonces la persona dice, como supiste. Y no es nada de adivinación, es más pensamiento biológico. Y es que, a ver, si la piel sirve para sentir, para el contacto, y estoy teniendo un síntoma de piel, pues tengo un problema de separación o de contacto. Entonces uno hace preguntas como esas y la persona dice, ¿y por qué sabes que me estoy separando? Pues porque tu piel no lo está mostrando. No es tan extraordinario. Es más lógico de lo que uno cree. Es cierto, tienes toda la razón. Mira que a mí me pasa algo con la biosanación y es como en el feminismo, nosotros tenemos una frase y es que te pones las gafas moradas del feminismo. Es decir, antes veías como borroso, te pusiste las gafas y ahora todo lo ves enfocado en eso. Pues ya es muy fácil para ti. Uy, ese comportamiento no está tan chévere. Lo dejas de normalizar. Con la biosanación me pasa lo mismo. Entonces, desde que tienes las gafas de la biosanación, todo para mí tiene un sentido biológico emocional. Exacto. La mayoría de personas se comió algo y le hizo daño. ¡Ay! Me comí algo. Eso fue el frijol, eso fue esto que estaba descompuesto. En cambio yo soy como, ¿qué me dijeron? ¿Qué no me gustó? ¿Qué fue lo que pasó que no pude digerir? O sea, a mí ya me pasa y ya es algo como muy simple en mí, como que sale a flor de piel. Lo tienes ya instaurado. Lo tengo instaurado. Y esto que estamos hablando es como, ¿de qué hablan? No entiendo. Entonces me gustaría que contaras un poquito también tu historia personal. Porque en ti empezó cuando eras muy jovencita. Bueno, yo llegué a esto no por elección, como les dije, sino digamos que me correspondió, diría. Yo creo que como seres humanos no buscamos la transformación y el cambio como por elección, como sí, quiero ser un mejor ser humano, sino porque llega una crisis. Para mí, a mis 18 años empecé a enfermarme. Entonces fue muy temprano cuando esto se presentó. En ese momento, la verdad fue súper difícil. Empezamos lo que todos hacemos. O sea, yo estaba en segundo semestre de universidad con mis papás, o sea, viviendo con ellos y con mi hermana. Esa era la familia, los cuatro. Y empezamos lo que todos hacemos. Pues vamos a donde esté médico, a donde el otro, a donde el demás allá. Y pues nada pasaba. Hasta que ya me súper recomendaron un mega especialista. Tuve que esperar varios meses por esa cita. Era muy costosa. Llegué a esa cita y, oh sorpresa, este doctor dijo, bueno, pues esto que tú tienes no tiene tratamiento, no tiene solución. Tienes que hacerte la idea de que vas a morir, joven. Esa fue la consulta. En ese momento. Y le hice a mis papás, y ustedes tienen que hacerse la idea, pues de que eso va a pasar. Fue un momento muy difícil, pero creo que era el regalo que debía recibir para salir de ahí y tomar la decisión de hacerme cargo de mi salud. O sea, para mí fue muy impactante. Yo recuerdo ese momento así con toda claridad, detalles como bajar luego en el ascensor, salir del edificio y un perpetuo silencio donde nadie, nadie habla, nadie dice nada. Yo no pensé mucho en qué estaba pasando por la cabeza de nadie más, sino solo como sentir. Y yo lo que sentía es, pero yo creo que siempre hay más oportunidades y que realmente la vida nadie te dice hasta cuándo vas, sino pues la vida misma o Dios. Entonces en ese momento yo dije, pues este es el momento de que yo encuentre otro camino. Este no es el camino por el cual yo voy a encontrar mi sanación. En ese momento nos paramos, me acuerdo ahí, muy claro, en la 85 con 15 antes de entrar como al parqueadero. Y yo le dije a mis papás, este doctor no tiene una solución, pero no implica que no haya soluciones y me voy a dedicar a encontrar qué pasó para enfermarme y cómo me puedo sanar. Si ellos dijeron, ok, te apoyamos. No fue un proceso sencillo, yo no puedo decirles como no, yo me iluminé y todo pasó, y no. Fue un proceso muy retador de muchas crisis, de muchas hospitalizaciones, de muchas situaciones donde definitivamente yo sentía, ay, será que sí lo voy a lograr, será que no, pero en ese camino iba encontrando, yo lo digo como indicios, como cuando tú estás detrás del tesoro y entonces tú encuentras uno, otro, y entonces aquí como que tú te sientes desfallecer pero pasa algo y de pronto ahí lograba encontrar cierta estabilidad, los síntomas se reducían, yo llegué a pesar 38 kilos, andaba con un temblero o sea, mis manos, esto era todo el tiempo como si tú era Parkinson, mis ojos cambiaron un montón, bueno, habían un montón de síntomas que cuando yo iba haciendo procesos interiores pasaba algo, lo hubiera muy chévere y es que yo empezaba a ver síntomas reducirse, entonces como que uno dice, oiga, pues algo debe estar funcionando, no sé exactamente qué o cómo, pero iba funcionando, ahora, yo no me fui como a simplemente voy a ir donde un médico o donde otro, sino dije, yo tengo que aprender a sanarme, o sea, yo tomé las decisiones de voy a estudiar y voy a aplicarlo en mí todos los días, porque pues cuando el médico, que es como el que tú sientes que es el encargado de tu salud, te la devuelve y le dice, mire a ver qué hace con ella, pues yo me fui con mi salud, porque además que con la enfermedad, yo me fui con la salud, con el reto de, yo era una persona sana, hoy no estoy sana, yo creo que algo debió desordenarse y solo tengo que encontrar cuál es ese orden, entonces yo me fui con mi salud con la idea de entender cómo se enferma la gente y pues de ahí también entender cómo se sana, eso fue lo primero, yo empecé a investigar y empecé a darme cuenta que hay un montón de gente que se sana, o sea, a mí eso me impactó, como que muchas veces uno cree que eso no, eso no pasa, eso tiene curas, ajá, y empecé a darme cuenta de gente que no caminaba y volvía a caminar, o sea, muchas situaciones, entonces eso iba abriendo esa luz de esperanza de decir, bueno, si esta gente se sana de todo eso, yo creo que yo también y eso fue abriendo la puerta al cuestionar, yo creo que esto es posible, yo creo que sí y me iba llenando de argumentos, obviamente, momentos difíciles, lo sabían, yo era, me sentía triste y me victimizaba, como Dios, porque a mí, si yo soy un buen ser humano, o sea, esto es culpa de, pues, yo lo que sentía más era como esa, esa víctima de, porque a mí, si yo no le he hecho nada malo a nadie, si yo soy tan buena, sí, además, o sea, yo siento que me había esforzado mucho en ser, buena hija, buena estudiante, o sea, como en cumplir con el deber ser, y yo decía, pero entonces, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve esto? Sí, igual estoy así de mal. Y pasa mucho, ¿no?, que también es, porque la gente mala está bien. Claro, y tú dices, y esos otros que hacen todas esas cosas horribles, están perfectos y yo no. Entonces, a mí eso, eso era lo como lo que, en los momentos difíciles, eso era lo que más me cuestionaba. Y así fue pasando, pero yo iba encontrando cómo cada vez lograba salir más rápido de las crisis. Eso era lo diferente, o sea, yo iba aprendiendo una técnica, otra, iba haciendo, y todo con la única objetivo de aplicármelo. Pasó así, luego llego a ser mamá, no estaba en mis planes, me habían dicho que iba a ser imposible ser mamá, quedó embarazada como por obregracia del Espíritu Santo, porque no, no fue nada aparte del plan, y pues esa fue la peor crisis de mi vida. O sea, físicamente, decía el médico, o sea, mi obstetra internista me dijo, ay, Andrea, yo te voy a envolver en papel de burbuja y te voy a dar quietica porque es que nada de lo que hemos hecho ha funcionado, sí, nada está funcionando. Entonces, pues como que yo dije, bueno, Dios, yo ya hice toda mi parte para ese momento, yo ya llevaba como unos seis años en el proceso de enfermedad, como de subidas y bajadas, yo sentía que ya era como un momento de decir, bueno, yo ya hice mi parte. Cuando ya me dijeron esto y no funcionaba nada de todo lo que antes había funcionado, ahí yo dije, bueno, pues es momento de soltar y de confiar, me dijeron, pues como que no hay nada que hacer, vamos a hacer una médica y vamos a ver qué, porque todo lo que te funcionó en otros momentos si te sacaba las crisis, esta vez no. Eso fue cuando quedaste embarazada. Eso fue cuando quedé embarazada, que esa es otra de las grandes maestrías del ser madre. Ahí yo siento que llegó el regalo que hacía falta y era la confianza. Nosotros muchas veces sentimos que nos esforzamos, que hacemos todo, pero no confiamos en que la vida, Dios, el universo, como cada uno le diga, va a ser su parte y eso fue lo que yo aprendí. Me relajé, confié, dije voy a disfrutar el tiempo que me quede porque no sé si me quedé o no me quedé, pero esa era como la lección que me faltaba aprender. Después de eso logré encontrar ya este significado emocional de los síntomas y te digo que para mí fue así como cuando uno empieza a ver todo así como que salta a la vista, como si se hubiera iluminado todo y todo se puso en orden y en cuestión de tres meses superó los síntomas. Dejó tratamiento, o sea, todo. Muy rápido. Muy rápido. Claro, después de tantos años sí, fue rápido. Pero en ese momento tuvo una lógica como lo que tú decías, uy, para mí ya empiezo a ver, ay, está diciendo esto, no sé, que una persona que te habla de eso es una cagada, eh, ¿puedo decir groserías? Sí, claro que sí, todo. Eso es una mierda, la vida es una mierda y te das cuenta y esa persona sufre un montón del colon, ¿sí? Como que uno dice, ah, tiene una lógica. Es verdad, entonces cosas como esas empiezan a presentarse y tú ya vas viendo esa lógica. Para mí todo cobró sentido, entendí por qué las plaquetas, por qué la tiroides, por qué el corazón, o sea, fue como, wow, ya entendí todo y empiezo a trabajarlo y todo estaba muy programado desde la vida intrauterina. Mis papás fueron papás muy jóvenes. Espera, espera, te adelantaste mucho. Es que hay algo que me parece muy curioso y te digo como que te adelantaste porque me parece súper bonito el hecho de que tú entraste en esto de biosanación y toda tu familia se juntó. Y el apoyo de la familia es tan importante a veces porque cuando uno empieza estos procesos psicológicos o estas terapias que mucha gente considera alternativas, uno dice, mamá tiene que hacer esto, papá hágalo porque esto es genial o a veces dice cosas feas porque a veces lo hacen de insulto como, ay, ¿sabe qué? Vaya terapia. Y lo que me parece curioso es que tu familia toda no solamente aceptó eso sino que entró y ahorita hacen también trabajo del tema. Sí, bueno, yo creo que una clave importantísima es que era un proyecto de vida o muerte. Cuando nosotros estamos ahí yo creo que eso supera las incomodidades que uno pueda sentir porque no podemos decir que estos procesos son agradables o relajantes, no, son confrontadores, son incómodos e implica tener que superar esos momentos de adversidad pero además estar dispuesto a tener las conversaciones incómodas que nos generan malestar. Entonces, desde ahí creo que había un deseo de cómo te acompañamos a que tú sigas con vida en el programa intensivo en el que hicimos hace algún tiempo ahorita en octubre. Ahí mis papás estuvieron contando la historia y fue bien especial porque yo no, a ver, yo estaba ahí pero yo no estaba ahí desde los zapatos de ellos. Entonces, mi papá decía algo y es, yo seguía adelante porque veía en ella las ganas de superar esa situación. Entonces, claro, yo tenía la fuerza de yo quiero seguir adelante y desde esa fuerza pues ellos dijeron ¿qué tengo que hacer para apoyarte? Creo que ahí hay algo importantísimo y es estar dispuesto a hacer lo que tengo que hacer. Como padres sabemos que una cosa muy diferente es cuando yo estoy viviendo la situación difícil a cuando es para mis hijos. O sea, eso nos toca a otro nivel. Y desde ahí creo que ellos estuvieron dispuestos a hacer todo esto. Para mi mamá sí fue parte de su vida, parte como de lo que ella era. Para mi papá no tanto, pero él sí estaba pasando por un momento también de cuestionarse pues como que él ya había cumplido todo lo que se había planteado. Como quiero estudiar, quiero trabajar en esto, quiero llegar a esto. Como que dijo ya cumplí todo y que sigue. Y empezó a cuestionarse un poco el propósito o el sentido de la vida y digamos que con ese medio en el que estábamos pues eso hizo que también avanzáramos mucho más rápido. Hay dos cosas que quiero como decir de esto que estás diciendo y es una frase que a mí me marcó muchísimo que tú la dijiste es cuando uno está medio bien medio hace pero cuando uno está en crisis hace de todo. O sea realmente uno es mucho más disciplinado y esto también es para decir que no es tarde o a ti o a mí a mí me llegó muy joven yo creo que tenía la edad de 24 años cuando empecé a tener esta información a ti pues muy jovencita también pero hay personas que a los 60 años quieren empezar también estos procesos y también está bien o sea que no hay un momento como de vida donde uno diga ya se me acabó todo y ya me tocó seguir así Sí o ya para qué no mira el récord lo tiene en la formación de gestionación emocional la persona de mayor edad ha sido de 83 años increíble o sea que uno diría no pero ya qué no pero es que o sea si yo pudiera tener el regalo de vivir así sea un año de mi vida en plena conciencia creo que eso lo vale totalmente y nunca sabemos hasta cuándo vamos a estar entonces si tenemos la oportunidad de vivir el tiempo que sea va a ser maravilloso es verdad y hablando de eso entonces ahora sí como teniendo más claro vivir en conciencia te vuelvo como a donde estabas ¿qué es eso de que cuando tu mamá estaba embarazada empezó todo porque uno a veces dice lo que me está pasando en este momento pues me pasó en este momento y ya uno no junta el hecho del papá la mamá o del antes ahí yo siento que hay algo fundamental y es que cuando yo recibo la información del significado emocional pues para mí tuvo sentido todo o sea como plaquetas bueno toda la historia como que toma una lógica pero me voy a específicamente a que yo soy un embarazo no deseado no significa no amado es muy diferente pero no planeado mis papás eran muy jóvenes mi mamá estaba en décimo mi papá estaba en primer semestre de universidad y ahora pensemos que eso hoy sería un caos o sea no sería como ay bueno ni modo pero pongamos eso hace 40 años o sea ahí sí que era difícil en ese momento mi abuelito estuvo bravo con ella dejó de hablarle entonces imagínate uno en el colegio que el papá no le hable que le dijeran pero si usted era la mayor la que iba a ser la abogada de la familia pero ahora o sea toda esa carga y entendamos que esas emociones la gente piensa como no eso es algo como abstracto como la energía de la emoción pero son neurotransmisores que después de todo un proceso bioquímico se convierten en hormonas que van a llegar al torrente sanguíneo y ese bebé que está creciendo en nuestro vientre se va a alimentar de eso sabes acabo de caer en cuenta que cuando la gente está embarazada siempre le dicen no le haga poner brava háblele bonito no llore cuando esté embarazada cosas así o sea acabo de caer en cuenta que si es un argot común decir esas cosas pero ahora que dices eso como que uno lo enlaza mucho más claro porque le dicen eso pero no le dicen por qué ahora no está mal llorar dentro del embarazo el problema es uno no resolver o no gestionar lo que está pasando o sea lo difícil no fue como quede embarazada joven sino qué hice con esa experiencia entonces yo hubiera podido decir bueno voy a hablar con mis papás resolvamos este este asunto pongámoslo sobre la mesa pero pues tenemos tan poca educación emocional que pues lo más sencillo es o pelear o quedarnos callados o sea es como solución huya o hágase el muerto sí tienes razón bueno y entonces tú descubriste eso y también detrás de cabeza me decías algo de el árbol genealógico o sea qué qué es eso de entrar a mirar también el árbol genealógico no solamente el papá y la mamá lo que estaban viviendo desde la concepción sino mirar también los ancestros atrás claro que sí bueno nosotros no llegamos aquí solitos como que nos pusieron tarán estar tú y ya con tus papás sino que además nuestros papás estuvieron igual en el vientre de alguien más entonces ahí están presentes nuestros abuelos y esos abuelos fueron criados también por sus padres que normalmente o sea en nuestra cultura nuestros abuelos tienen una un papel muy importante y es el papel de que hacen parte de nuestra crianza yo creo que todos recordamos cosas de nuestros abuelos normalmente si nos damos cuenta ahí están nuestros padres nuestros abuelos y los abuelos de mis padres que son mis bisabuelos porque ellos de una u otra manera los criaron entonces ahí están esas tres generaciones que vienen a ser importantísimas y empezamos a darnos cuenta que hay patrones o circunstancias que se repiten como te lo decía el caso de la paciente que todas eran viudas antes de los 30 pero además era bien particular porque eran viudas antes de los 30 quedaban con muchos hijos o sea por lo menos tres hijos y nunca volvían a conseguir pareja porque se habían casado con el amor de su vida entonces desde ahí uno empieza a decir ok qué situaciones se repiten en mi vida y aquí la idea es que si tú estás viendo este video hagas el alto y pienses bueno qué situaciones se repiten a nivel económico a nivel de trabajo a nivel de de amistades porque entonces uno dice es que siempre mi amigo es el que me hace la jugada a nivel de socios o muchas situaciones que ya son repetitivas no solo en la salud y me parece clave porque a veces en el argot también común se dice es que esa es la maldición de mi familia ese es el karma hay algo que también es clave y no solamente es ese caso como a todos los hombres de mi familia los roban sino también físicamente es que todos nosotros nos parecemos tenemos la misma constitución eso también tiene mucho que ver cuando físicamente te pareces mucho claro y muchas veces o sea si es con tu mamá como que uno dice ay pero es mi mamá pero a veces es con la tía tercera y le dicen esta es igualita a la tía de no sé quién y uno sí y va uno y mira fotos y uno dice en serio sí sí y eso que tiene que ver con todo lo de biosa nación hay diferentes formas para uno empezar a identificar como cuáles son los patrones los nombres repetidos que uno dice sea por decisión como te vamos a poner el nombre de tu abuela o no de casualidad tienes el nombre de la tía abuela no sé qué igual los nombres el parecido físico las profesiones en las profesiones hay muchísima información que uno dice el contador el contador viene a reparar historias de pérdidas o desfalcos en la familia dinero que no se pudo administrar bien entonces como porque todos tenemos que ser contadores todos esos patrones como repetidos nos hablan de algo hay algo que yo quiero como hacer una pausa aquí y es que nosotros estamos hablando como si todo el mundo entendiera lo que estamos diciendo y eso de que tú vengas a reparar eso de que tú vengas como a porque hay un patrón repetido ¿para qué? o sea como la aquí la pregunta esa pregunta está genial ¿para qué pasa eso? nosotros muchas veces decimos es que a todos nos tocó vivir lo mismo o luchar mucho por ejemplo por conseguir el dinero no nos damos cuenta que hay un programa o sea hay una situación que no se pudo resolver en el colegio en la vida en la universidad cuando uno pierde una materia le dan una oportunidad le dicen como vuelva y vea este tema y presente el examen o si no vuelva y vea toda la materia y presente todos sus exámenes eso mismo pasa en la vida o sea si yo estoy repitiendo una historia ya sea porque hay no sé todas las mujeres son madres solteras todas las mujeres no pueden conseguir un éxito profesional o todos los hombres son engañados todos mueren a los 40 o todos tienen una quiebra económica de X edad eso nos está hablando de que alguien vivió una situación como esa y no la pudo superar entonces como clan nos están dando la oportunidad de volver a vivir esto y encontrar otro camino y eso pasa con enfermedades ahora sí con nombres con todo ¿sí? o sea esa oportunidad de poderlo reparar aparece en muchas maneras de muchas formas yo diría que en todos los aspectos de la vida y la invitación más allá de uno ponerse a investigar toda su historia que yo digo a veces es como ay que agotador es mira en tu vida qué cosas sientes que no están bien como tú quisieras como yo quisiera no sé siento que me toca esforzarme más que todos mis compañeros a nivel profesional y que no llego al nivel en el que ellos llegan que eso me pasaba ok en fin yo tenía unos super cargos pero me pagaban como sería una miseria entonces empiezas a mirar de qué forma y les tengo un ejemplo que me acaba de llegar y fue maravilloso con el permiso de mi abuelita que todavía está viva aquí espero que después no se vaya a incomodar pero esta historia ya la he contado más de una vez y es a mí me pasaba algo muy particular con las relaciones de pareja y es que conseguía siempre hombres buenos respetuosos amorosos pero que siempre estaban pasando por una situación económica difícil o sea no era como su estándar pero justo estaban en una situación difícil y yo decía pero por qué y además empezaban como a prosperar porque yo siempre he sido como súper emprendedora como si soy porrista entonces prosperaban y se acababan las relaciones como yo decía pero por qué a mí me toca las vacas flacas siempre un día teniendo una conversación con mi abuelita porque yo hice la tarea de como quiero conocer más de mi historia me senté con ella y yo la iba a visitar hacerle onces o a veces la invitaba a diferentes cosas porque yo quería de verdad como conocer un poco más y ella me dice yo solo tuve dos novios en toda mi vida uno era era del militar no me acuerdo de como del ejército de lo que fuera y cuando me fueron a presentar yo sentí que yo era menos que esa familia entonces ese día yo me preparé fui todo llegué hasta cerca de la casa de él y decidí no ir y nunca volví a contestarle ni a nada porque yo dije como yo soy hija natural o sea de una mamá soltera en un futuro me pueden humillar porque yo no estoy no estoy a la altura de ellos entonces y hoy ya estoy bien yo quería un hombre que solo tuviera el día y la noche y yo abuelita el día y la noche dice sí mi amor una mano adelante y la otra atrás que todo lo que tuviera lo consiguiéramos juntos para que no me echara en cara nada y yo ahí yo es eso y empiezas a trabajar eso y las cosas empiezan a ser diferentes pero sobre todo porque empiezas como a a cortar eso y eso no significa dejar de amar sino cortar como hasta aquí llega conmigo claro yo entendí porque porque me pasaba esa situación que además me frustraba y ya era como pero es que que tengo que cambiar en mí y me di cuenta que obvio que de muchas formas para mí ese pensamiento tenía lógica como si que construyamos juntos todos como todo desde cero pero entonces era como no me merezco recibir los frutos de eso me parece muy impactante lo que dices y porque es algo que yo constantemente pues he venido trabajando desde el 2019 que es cuando llegó mi crisis entonces ahora quiero como entender un poco eso que tú estás diciendo sobre a ti te pasaba algo que te incomodaba y eso que te incomodaba una enfermedad un pensamiento pero ¿por qué a uno y no a otro? o sea de la familia me refiero yo les doy este ejemplo y es imagínate que ¿tú tienes hermanos? no bueno imagínate que tienes cinco hermanos espera tengo que rectificar yo tuve un hermano que falleció ok bueno entonces imaginémonos que tu hermano aún está con vida llega tu mamá de mercar con las bolsas llega ella a la puerta tú eres la puerta de la casa y está ella y están ustedes dos ahí lo que naturalmente hacemos es coger unas bolsas cada uno ¿sí? entonces si tú y yo fuéramos las hermanas que estamos ahí tú coges las de ese lado yo cojo las de este no vamos a coger la misma bolsa ok y cada una tiene que llevarla hasta donde deba llevarla en ese momento eso es lo que sucede en el árbol genealógico o sea es un poquito aleatorio no tan aleatorio porque yo elijo o sea yo elijo que estoy recibiendo no desde mi consciente que es ese pequeño porcentaje sino más bien desde mi inconsciente y desde lo que elige mi alma que yo tengo que aprender y trabajar ahora ¿qué es eso del consciente? ¿cómo así? ¿es que acaso uno no actúa como siempre desde el consciente? ¿cómo yo hago esto porque yo quiero hacer esto y nadie quiere estar enfermo? nadie quiere vivir robos sí o en pobreza o no sí eso es algo que no queremos voy a tratar de explicar esto lo más sencillo posible lo primero que tenemos que entender es que nuestra mente se divide en esas dos partes mente consciente mente inconsciente nuestra mente consciente tiene digamos que unas funciones y la mente inconsciente tiene otras o sea como son dos departamentos diferentes con la mente inconsciente o subconsciente que es lo mismo vamos a encontrar que ella está conectada con el sistema nervioso autónomo o sea todo lo que está encargado de nuestra vida tú y yo mientras hemos estado aquí grabando hemos respirado no sé cuántas veces la digestión debe estar pasando por algún punto todo eso está pasando y no hemos dicho como ay mi madre se me olvidó respirar o en qué punto va mi corazón hace cuánto no ese es el sistema nervioso autónomo o sea eso está automático y todo lo que nosotros repetimos por el suficiente tiempo nuestro nuestra mente dice necesitamos automatizarlo para ahorrar energía porque el objetivo del ser humano es vivir la mayor cantidad de tiempo posible y a partir de eso pues prosperar la vida entonces como vivimos más pues ahorrando energía simple por eso el celular cada rato se apaga para seguir ahorrando energía desde ahí entonces todo lo que es repetido impactante también como que es muy impactante se va a archivar entonces desde ahí vamos construyendo memorias 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 o sea imaginémonos como un gran archivador donde uno va metiéndose como por ejemplo montar en bicicleta como intensamente perfecto entonces montar en bicicleta lo repetí hasta que ya lo aprendí a hacer y voy y lo meto allá en una burbujita y así va pasando y hay un momento en el que si nosotros no elegimos y esto es de las cosas más importantes si no elegimos hacer un cambio consciente más o menos después de los 27 años simplemente vamos a repetir lo que hemos vivido en ese tiempo los mismos patrones entonces o eliges hacer un cambio consciente o simplemente vas a vivir más de lo mismo es como hay una experiencia en tu vida por ejemplo vamos a poner aquí un caso no tan agradable para las infancias y es que viviste violencia intrafamiliar entonces eso es algo que impacta mucho tu vida y se queda pues grabado programado y se queda grabado en tu mente entonces escuchabas a tu mamá decir los hombres son malos los hombres son maltratadores los hombres siempre pegan o su papá es desconfiado pero su papá es un hombre ¿cierto? entonces eso se queda como una como un pensamiento que tú terminas repitiendo y cuando lo terminas repitiendo se vuelve una creencia y como se vuelve una creencia entonces tu actuar o tu forma de ser termina siendo esa entonces con todos los hombres de pronto eres más tosca o de pronto no quieres que ningún hombre se te acerque porque en tu creencia ya está el hecho de que los hombres son maltratadores así funciona claro entonces ya lo que después uno empieza a hacer es verificar ¿qué es verificar? pues si hay 50 hombres en la vida a mí solo me van a llamar o solo van a ser visibles para mí los que cumplan con mi esquema de hombre si ese hombre no es maltratador es un hombre invisible para mí porque tú necesitas reforzar todos los hombres son iguales claro ok y en este orden de ideas ¿cómo funciona eso? en el tema del dinero porque recuerdo que uno de mis ejercicios para sanar mi relación con el dinero fue anotar todas las creencias que en mi familia tenían sobre el dinero y había muchas que me marcaban demasiado entonces por ejemplo mi papá tenía una de cualquier pesito cuenta pues a mí cualquier pesito me llegaba lo que tú decías también me identifiqué mucho como que tú hacías un trabajo así súper bueno y todo pero o no sabías cuánto cobrar y es como no pues deme lo que usted considere o tengo este presupuesto te sirve y uno es como bueno en cualquier pesito cuenta para mí eso fue súper impactante pero no fue solo una tuve que sacar muchas porque eso también afecta nuestra relación con el dinero nuestra relación con el dinero está por diferentes aspectos uno muy importante es la relación con nuestro padre porque es el que nos enseña a ganarnos la vida pero no solo es la relación sino más bien el vínculo con nuestro padre bueno la diferencia entre relación y vínculo yo creo que eso es de las cosas más importantes porque muchas veces uno siente como ay pero yo me la llevo bien con mi papá o con mi mamá y te das cuenta que puede ser que tú te la lleves bien pero que tú por ejemplo no admires a tu papá porque de pronto no fue el proveedor para que tu mamá pudiera estar cerca de ti entonces ahí el vínculo no está sano y un ejercicio súper sencillo que los invito a que hagan en este momento es como cierra tus ojos y piensa en tu papá ya que estamos hablando del vínculo con papá respira profundo y haz como él trae a este momento a tu papá si lo conociste o no no importa la información que tú tengas de esa persona o simplemente una silueta esa presencia y observa si se siente bien o no como que uno puede decir no yo me siento como tranquilo pues como no pasa nada o uno dice uy no como que se me tensó el estómago sentí presión entonces ahí empezamos a decir ok en ese vínculo independiente de cómo esté la relación hay algo por sanar y eso es una parte importantísima porque porque el papá es el hombre enseña a ganarse la vida es el que sale a casar entonces nos enseña las relaciones con los otros la relación con el dinero porque es el sustento y la mamá es la que hace que es la que da como la abundancia porque porque el papá le entregó el espermatozoide y ella convirtió eso en un bebé entonces la mamá también viene a ser súper importante y desde ahí o sea ahí ya estamos como estableciendo las bases yo siento que hay otro punto que del cual no hemos hablado y es la relación con el concepto de divinidad para el dinero también porque yo siento que la vida me apoya y sea que tú lo llames vida sea que tú lo llames pachamama sea que tú lo llames universo y como tú le quieras decir pero cómo es esa relación como que siento que sí que yo soy relevante para esa divinidad como que se acuerda de mí o no yo soy como yo lo digo un dejado en la mano de Dios como no a mí nunca me voltea ni a mirar ese es otro punto importantísimo y a partir de ahí vamos a mirar las creencias las experiencias entonces situaciones como te cuento otro de mi vida personal yo tengo 20 mil historias de mis pacientes pero yo siento que pues muchas veces como que conecta mucho más cuando uno habla de su propia historia cuando mi mamá en medio de todo eso llega a contarle a mi papá que está está embarazada ese día mi papá había ido a una entrevista o algo al centro y le habían robado como su reloj sus cadenitas él decía a mí me encantaban entonces él llega con imagínate la frustración de me robaron como me sentí cuando me roban todo y ella y tengo que decirte algo estamos embarazados así como y además de todo entonces uno empieza a darse cuenta como hay experiencias que nos marcan frente al tema del dinero ahí vamos a ir encontrando qué experiencias se han presentado en mi vida pero no me queda tan claro la divinidad por ejemplo me hiciste acordar mucho que ahorita hay como una frase muy usada en internet y es como los consentidos de Dios cuando voy a ser una consentida de Dios ay bueno no la había escuchado pero sí claro o sea como cuando las cosas se me dan fácilmente exacto sí es por esa razón que es la divinidad o sea nosotros tenemos por ejemplo la certeza que este piso no se va a abrir ok no estamos preocupadas por eso ok sí como el piso va a estar ahí o sea yo estoy sostenida por eso y eso en general entonces hay personas que están convencidas de que van a tener el dinero que necesitan para pagar todas sus cosas ok a esas personas nunca les va a faltar para eso hay otras que creen que solo les va a llegar lo mínimo para sobrevivir sí entonces es como si yo confío en y eso es un nivel y ese nivel también se va desbloqueando o sea como que uno dice ok desbloqueé este nivel y ya me siento cómoda en ese nuevo y hay un momento donde empiezo a darme cuenta como porque ahora no puedo romper ese siguiente techo pero todo es simplemente creencias es que eso que como que vas hablando y yo ah esto tiene sentido por este lado o así ahora que estamos entrando como al año nuevo y demás que podríamos hacer nosotros cuando realmente la relación con el dinero está mal y la mayoría de gente pensará como como que no haya la unión entre arreglarse con el papá y con la mamá y una cosa importante por eso quería hacer la aclaración del vínculo y la relación porque el vínculo es también la sangre es todas las cosas que están juntos como de sangre hay que entender hay que entender que nosotros somos 50% mamá y 50% papá pero la relación es si tú no quieres tratar con tu papá o si tú no quieres hablar con tu mamá está perfecto pero hay cosas que hay que sanar en el vínculo ¿cierto? exactamente pero entonces la gente a veces dice no creo que yo tenga que solucionar algo con mi papá y con mi mamá para sanar el dinero o sea como que la cabeza claro no se conecta si no es algo que tengamos tan claro ahora pero entendamos esto si mi mamá me da la vida si y yo siento que yo no me merezco la vida o rechazo la vida porque no me gusta como es mi mamá porque es conflictiva o es criticona o todo el tiempo se queja o se fija en lo malo entonces yo de cierta forma rechazo la vida entonces cuando yo rechazo la vida rechazo lo que la vida tiene para darme ok wow entonces ese es un proceso y bueno y como que hacer porque a mi me gusta que siempre o sea como que uno se va dando cuenta de cosas que tiene que hacer pero que también tenga herramientas para cambiarlo algo muy digamos que sencillo es empezar a agradecer a sus papás por la vida ok o sea yo creo que en eso sí o sí independiente de si te querían si no te querían si dudaron en tenerte si te tuvieron las mejores condiciones eso no importa o sea la vida la tienes si no no estarías aquí entonces fijo ya tienes ese regalo y eso te da la oportunidad de hacer muchas cosas con tu vida entonces podemos empezar a sentir gratitud por lo que genuinamente sentimos yo te puedo decir o sea hay muchas cosas y cuando empezamos a hacer nada más un listado entonces es muy fácil uno empezar a hacer un listado de que le agradezco a mi mamá entonces yo te puedo decir le agradezco todas las veces esa terapia es súper dura pero sabes es que ese el tema del agradecimiento deberíamos dejarlo para una segunda parte ojalá exista esa segunda parte porque yo como lo quiero hablar para mucha gente a veces el agradecimiento no es tanto de verdad de darle las gracias a alguien que tú no quieres porque de verdad le tienes mucho dolor o mucha rabia sino también es cambiar la perspectiva totalmente para mí es eso súper clave porque a veces como mamá he dicho cosas como ay es que mi hija me quita mucho tiempo si cambio la perspectiva es estoy invirtiendo tiempo en mi hija solamente con pensar realmente de otra forma todo cambia ella ya no me quita tiempo es que yo estoy invirtiendo en ella estoy invirtiendo tiempo de calidad con mi hija y eso cambia todo entonces el tema del agradecimiento para mí es la perspectiva cambiar la perspectiva y eso de verdad lo tenemos que dejar para otro video porque pero bueno yo quería también como hablar de otra cosa y como para ir cerrando es que el tema del dinero aparte de que te frustra en la vida claro porque vivimos en una sociedad donde digamos que el dinero es necesario para muchas cosas también te causa malestares físicos sí y quiero hablar de eso por esta cajita entonces escucha tu cuerpo hablemos de esta caja y cómo es eso que el dinero te puede causar malestares físicos como el dolor de espalda sí es uno muy frecuente exacto sí es bien particular o sea una persona con la que compartí un vuelo que no lo conocía me contó un poco de su historia me dice no y me dio un dolor de espalda y yo le digo en la lumbar dice sí como sabía yo no pues imagino bueno en general la espalda pero especialmente la lumbar nos habla justamente de eso es nuestra raíz entonces es de donde surge o sea donde yo me planto donde yo me paro digamos que ahí está la posibilidad también de recibir nuestras manos nos hablan muchísimo de la relación con el trabajo y con el dinero ok y con nuestro padre ok los riñones hablan de la fluidez la vejiga también entonces todos los problemas de liquidez nos van a ir a estar reflejados ahí por ejemplo los cálculos en el riñón sí o sí hay que mirar el dinero y cómo yo estoy tratando de que el dinero no se me escape a ver del dinero que otras cosas si yo lo veo como está en riesgo mi supervivencia también podría estar el hígado ¿a quién está en este oráculo? hay tres procesos tres procesos muy lindos que uno es conectar otro es escuchar y el otro es reprogramar en esos tres procesos lo que se busca es como que vayas tomando conciencia de qué emociones están vinculadas a los síntomas que estás viviendo y es que los síntomas van mandándote como anuncios como oye revisa esto oye ten pendiente de esto y si nosotros los atendemos no van a escalar pero si no pueden ir volviéndose llamados de atención más fuerte la invitación también con este con este oráculo con esta cajita de escuchar tu cuerpo es bueno hay múltiples formas de usarlo pero una sí o sí es buscar en el librito que viene ahí al final hay un índice en ese índice vas a encontrar el estado de todas las partes del cuerpo entonces por ejemplo me duele la espalda entonces voy y busco espalda entonces conecto con la espalda respondo las preguntas que vienen en las tarjetas de escuchar el cuerpo y luego hago el proceso de reprogramación para empezar a tomar conciencia de que tengo que cambiar entonces son procesos muy sencillos y que sea por temas de dinero o no pues si necesitamos también tomar conciencia de lo que mi cuerpo está hablando porque hay algo que quiero que les quede súper 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 claro y es tu cuerpo te habla de lo que tu inconsciente no tiene en coherencia o sea eso recuérdalo no es como aleatorio el síntoma sino es que mi inconsciente necesita comunicarse conmigo y una forma es el cuerpo entonces cuando aparece cualquier síntoma que puede ser ya una enfermedad o puede ser simplemente un malestar físico todo eso me está hablando de mi inconsciente eso es eso es clave porque mira yo compré esto y me ha ayudado mucho y de hecho en las redes sociales de Andrea ustedes también pueden ver como el uso también vi hace mucho un video que también lo habías hecho con tu hija y tu hija también es chiquitica pues tiene como 10 años ya 13 entonces yo lo vi hace mucho y le había funcionado entonces esta también es una herramienta poderosa porque quiero que también vean que todo está conectado todo lo que hablamos el día de hoy en esta entrevista tiene todo que ver o sea la biosanación como el cuerpo tiene que ver con tu inconsciente que tiene que ver también con la relación con tus papás y con tus ancestros y todo es una unión que se ve en el cuerpo y en lo que vives a tu alrededor eso también es clave expliquemos al final también por qué lo que vives a tu alrededor claro pues hablábamos un poco de qué tipo de pareja voy a traer si yo creo que los hombres son maltratadores pues voy a mi alrededor tener hombres que maltratan o historias de mis amigas que son maltratadas porque entonces me encontré con personas que dicen no yo no voy a abrirme ninguna relación de pareja pero igual mis hermanas mis amigas todo el mundo habla de lo mismo o en el tema del dinero siento que a mí nunca me llega suficiente pues me voy a encontrar con trabajos donde no me van a pagar suficiente después hablaremos también de eso porque me parece importante decir algo y yo siento que esto de acuerdo a mi público es algo que seguramente pueden hablar y es el tema de las clases el hecho de que una persona haya nacido en un lugar donde tenía todos los recursos económicos sociales y demás y una persona que no pero tú crees que una persona que no haya tenido esos recursos de todas formas es posible para esa persona también salir de ahí o sea como lo que hablamos del entorno y sin sonar como con esa frase tan maluca de el que es pobre es pobre porque quiere porque es que es maluca porque no se tienen en cuenta muchas cosas aunque nosotras sabemos digamos yo creo que o sea nadie es pobre porque quiere nadie está enfermo porque quiere o sea nadie estúpidos no somos pero sí creo que si uno se propone y a mí aquí los invito así como cuando yo me di cuenta que necesitaba sanarme de algo incurable los invito a que también pregunten si todas las personas que tienen dinero todas empezaron teniendo dinero conozco demasiadas que no si yo ya entiendo el papel de mi inconsciente también estoy teniendo información de avanzada donde yo cambio mis creencias y eso cambia o sea a mí me pasaba demasiado luego a mí llegaron a ofrecerme medio mínimo o sea yo decía pues pucha es que no me van a pagar ni un mínimo completo en serio no así a ese punto sabes que es que estoy como relacionando también eso que tú dices de una cosa por ejemplo es no aceptar algo así pero hay personas que lo aceptan también desde la necesidad no yo lo acepté claro yo lo acepté pero eso no implica como que que no me cuestione y que de porcentado que tiene que ser así sí porque si en algún momento era así pues no pasa nada porque eso no determina mi valor pero yo sí sé que tengo que hacer un trabajo para cambiar esa situación y lo digo también porque hay personas muy aferradas a sus contextos yo conozco mucha gente que tiene las posibilidades o sea ya la logró salió adelante trabajó ya tiene un trabajo donde le pagan digamos bien no es el mínimo mejor dicho muchísimo más del mínimo pero aún así prefieren quedarse en el lugar donde viven porque digamos es más barato yo creo que mira hay algo mucho más poderoso y es entender que tenemos lealtades inconscientes entonces yo siento que si yo dejo de vivir donde ha vivido toda mi familia yo me voy a desconectar y eso es inconsciente yo me voy a desconectar del amor y el vínculo que tengo con ellos o no voy a seguir siendo un miembro de esa familia o de ese grupo social pero de las cosas que han sido más poderosas para mí porque yo no nací en un estrato como súper cómodo mis papás son de una clase súper trabajadora mi papá empezó siendo mensajero pagando su universidad y llegó a ser director nacional de presupuesto a punta de trabajo compromiso y todo lo demás y nos mostró nuevas posibilidades pero cuando yo he ido haciendo todo mi trabajo más que pensar en cuánto ganó cuánto no hay algo que me ha reconfortado demasiado y es cuando las personas que me han conocido de diferentes momentos de vida es es que tú nos inspiras a superar nuestros límites en salud en prosperidad en tranquilidad todo eso es lo que nosotros debemos darnos cuenta para poder romper con esa lealtad porque cuando yo me doy cuenta si yo salgo de ese lugar donde estoy y llego a un lugar diferente y sigo siendo la persona genuina que soy yo les estoy abriendo y les estoy mostrando un camino a esas personas yo les estoy mostrando que eso bueno también puede ser para ellos pero eso que dijiste de las lealtades inconscientes es clave porque es tan inconsciente es que da tanto miedo ser diferente a la familia claro es total eso es lo que quería como también tener en cuenta que no solamente es una cuestión de privilegios de clase sino es mucho más allá y que por eso como son tus redes sociales por favor para que te sigan bueno en instagram estoy andrealasprilla en facebook andrealasprilla r igual si colocan también en google biosanación emocional andrealasprilla y me van a encontrar en youtube andrealasprilla biosanación emocional este video va a salir antes del 21 de diciembre que pasa el 21 de diciembre que haces tú para esa fecha el 21 de diciembre es uno de esos portales súper mágicos de manifestación llevo muchos años haciéndolo o sea abiertamente con público desde el 2017 pero llevo también tiempo atrás manifestando muchas cosas lindas es un día muy especial donde digamos que la energía está dispuesta para que tú puedas pedir y lo que hacemos es crear todo un proceso y un ritual para que tú puedas limpiar digamos que tu energía tus creencias y puedas estar como sincronizado con la manifestación de eso que quieres y han pasado cosas extraordinarias en muy poco tiempo o sea como del 9 de enero ya se cumplió lo que ha pedido es increíble es verdad es increíble y espero que ojalá puedan entrar como a este tipo de talleres este tipo de no sé como de actividades y herramientas que da Andrea porque aparte Andrea también da muchas cosas gratuitas o sea todo el tiempo la información que tiene Andrea ustedes solamente con ver todos los videos de YouTube van a tener un cambio es increíble y ya después cuando ustedes empiezan a tener el cambio empiezan a entrar como a algo más algo más profundo ¿tú todavía das terapias? yo todavía doy terapia sí pues obviamente es el tiempo que es más reducido pues porque no no hay cómo extender las horas del día pero sí aún doy terapia y bueno también lo menciono por si alguien quiere hacer terapia contigo pero si no igual tú eres tenemos un montón de terapeutas preciosos que ya o sea la formación lleva vamos para la promoción número 16 pues ya llevamos 15 grupos que se han formado a lo largo de todos estos años que son personas súper capacitadas que incluso ya entrenan grupos hemos llegado a un impacto muy chévere próximamente ya aquí tenemos la próxima seguramente sí ay ojalá me encantaría muchísimas gracias por esta charla porque creo que es muy importante para todas las personas que nos están viendo que si hay formas de salir si hay formas de llegar a otras otros contextos otras vidas si se puede ver la manera la vida de una manera diferente cambiar todo eso sí es posible y creo que las herramientas están creo que no sé estoy muy feliz por tener esta charla contigo yo también muy feliz de esta conversación creo que dejamos un montón de temas abiertos es verdad igual comenten en el video seguramente me pasaré ahí dando respuestas muchas gracias a ti exacto y si hay más preguntas esperemos que podamos hacer una parte 2 para el próximo año seguro que sí bueno muchísimas gracias y chao chaito chao tengan lindos días bye agárrate la palma agárrate la palma agárrate la palma chico nos y Gracias.